Hola, mi nombre es Guillermo Durán. Trabajamos en arquitectura sustentable por más de 10 años, construyendo, dando clases, preparando investigaciones y desarrollando material educativo. Hoy te queremos invitar a nuestro curso sobre construcción sustentable online. Es un curso online en donde vas a tener acceso a una plataforma que tiene 8 capítulos teóricos en video, análisis de casos concretos de aplicación, podés participar de un workshop presencial, también vas a tener acceso a material bibliográfico digital y vas a ser acompañado durante todo el proceso del curso por sistemas de evaluación y por un espacio para tus propias consultas. La construcción en coherencia con el medio ambiente permite que las edificaciones sean más confortables, ahorrar energía, agua y residuos. Ya sabés, si querés aprender a construir en coherencia con el medio ambiente, te esperamos en nuestro curso sobre estrategias para una construcción sustentable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!